Cuando es Guaychú de cuarentena Nadie en la ciudad, muy bien, muy bien, no tiene que ver nadie Así me gusta, que no haya nadie, nadie, nadie tiene que andar en la calle, nadie Está perfecto, si, tiene que ver nadie Muy bien, Guaychú cumpliendo la cuarentena, perfecto No se ve nadie en la ciudad, así como tiene que ser Y los que andamos en la calle trabajando, así como tenemos que andar Con guantes trabajando, no nos queda otra, pero bueno, así como tenemos que andar en la calle Gracias por ver el video